¿Cuándo has jugado a tu mera? ¿Cuándo has jugado a tu mera? ¡No me quedo! 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 Me quedo! ¿Como me quedo? ¿Como es tu mera? ¿A qué enero? ¿Qué chico es tu mera? ¿Como es tu mera? ¿A para? ¿Estás enero? ¡Como es tu mera! Quiero que me hagas una persona de Bacarra, con la doctora de Ciena, y todos los profesores que nos han llegado. ¡Nosotos! ¿Verdad, no? ¡Nosotos! No, no, no. Ayer no hay nada. No, no. No, no. ¡Nosotos, salvo y salvo. ¡Nosotos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!